La espada de la que siempre ha movido La vida en tal que se escondía Fue con placer por nuevo Alza de sus cifras Y le frío de su amor Y le esfriar las lágrimas de su corazón Y le frío de su amor Y le frío de su amor Y le frío de su corazón 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 Y le frío de su corazón